¿Qué está haciendo? ¡Ay, Mito! Pues ya había puesto la forma ya Ay, bueno Pues ya vengo listo Yo un martillo Me traje aquí de Requeador Vamos a dar trabajo aquí, hombre Uy, chica, mano Que barbaridad Ya me tengo que ir para el otro trabajo Ay, pero lo que no me gusta Es que este sol si está perro, hombre Así como el primo me hubiera conseguido trabajo En un McDonald's O en un restaurante, hombre Porque ahí no se asolea nada aún, hombre Y esta gente que no llega, hombre El rey por lo mismo No busqué el otro muchacho Porque me dijo Que traía un nuevo Ay, pero ya me está esperando Ya, ve Bueno, hey, vos Apurate, hombre Ya estoy listo, ya Uy, mira como venís en chancleta Y no, si que aquí en el Rubi Hasta en calzoneta De trabaja, pues No, hombre Que vergüenza, mira, ve Me dijo No, hombre Tengo un amigo, me dice Que acaba de llegar de Honduras Me dice Le echa ganas Porque ahí era el bañil, me dice ¿Qué va a decir el patrón de eso? Ah, vos no te preocupes Yo le voy a demostrar Trabajando ahí Ni moral, ni nada Trae ¿Y cuál es el moral, pues? Che, guagua, mano Y ya es tarde, ve Nueve y media Esto que ando aquí Ahí te lo puse en una camioneta Espera y déjalo Vamos, ven a ver, aligerate Dios mío Está bueno, pues No me reañes tanto Mierda Le dije A las nueve lo quiero aquí Pero bueno Voy a ir a ver Tal vez vienen estos jodidos, hombre Eh, primo Aligerate, primo Ahí voy ya Hey, mira, ve Ya la ve Le decía al patrón Si él te dice Que vos podés pegar bloques Que podés requear Que podés maciar Y todo Le decís que vos podés Oíste Vaya, está bueno Yo le voy a decir, hombre Aligerate, caminá, vamos Vaya, pues Hijo de la gran puta Que perro Está hasta solo Haciendo Que me estoy requeando Allá, hombre Ah, pero vaya Ya vienen ahí Pero Hijo de malo Será que Piensa que aquí Le voy a dar botas nuevas Yo o qué Y otra cosa Que fea Hasta acá Aparecen los barrancones De donde yo viví Los pijalíos, hombre Con chancleta Bien ese No, pero ahorita Me voy a agarrar al rey Porque él es el que debe De decirle al muchacho Que traiga buenos zapatos, hombre Ay, pero Le voy a demostrar Y le voy a decir Que estoy bueno Para trabajar Aunque después Me la lleve suavecito Ay, hombre, rey Ya rato Lo estoy esperando, hombre Mire, que el tráfico Está bárbaro Y Y Este ¿Qué te iba a decir? ¿Y él es el nuevo? Ahí viene mi frío Hola, qué tal, hombre ¿Cómo estás, hombre? Bien, bien, mire Con ganas de echarle Vergado aquí Este No te digo Rey Que tenías que traer un morral Ah, pues Fíjese que No me dijo No me explicó Muy bien La otra cosa Es que Con esas chanclas Que viene, brother Así no puede trabajar Rey Le habrás dicho Un par de zapatillos, hombre Es que, patrón Ah, pero usted no se preocupe Si yo así estoy bueno Para trabajar Él no necesita De botas, patrón Mire, ve A pura chuña Andaba trabajando yo ahí Con botas Yule A veces Pero allá en Honduras Ah, sí No, es que aquí Es diferente las cosas Mira, este Bueno, yo te puedo dar Un par de botas Que traigo ahí Pero te las voy a contar Del cheque Ay, hijo de puta ¿Y cuánto valen las botas? Las botas valen 140 No, están tan caras Y no tiene algunas Que valen unos 30 dólares Bueno, traiga también Unas usadas ahí Si quieres te voy a regalar Para no estar batallando Pero mira Quiero que le eches ganas Mira, este martillo No se usa ahí No Este Mira Rey Necesito por favor Que me lo pongas Ah, mire Sabe aquí una cosa Yo puedo manejar las máquinas ¿Seguro? Sí, hombre ¿En serio? Sí, sí ¿Sí puede? Ay, Dios Yo tengo un poquito de experiencia Bueno, este Mira, bueno Entonces lo que vamos a hacer ¿Seguro, va? Sí, hombre Bueno, mira Ahí está la llave Vaya Vas a recogerme todas a grava Y vas a comenzar a llenar De esta forma Ah, vaya pues Ahorita mismo voy a empezar Si quieres Dale, dale, dale Está bueno Rey, mira Este, lo que sí estoy viendo Que es de muchachos Rey Con esos zapatos Bueno, yo le voy a dar Ahorita unos zapatos Porque Sí, patrón Pero, ¿cree usted Que sí sabe trabajar Con esas máquinas? Ay, sí, patrón Él puede, hombre Como que no va a poder Uy, papá Qué bueno Que la máquina Voy a andar manejando Todo el día O sea que Mi primer trabajo Aquí en Estados Unidos Me la voy a llevar Tan suave Que Uy, solo botando Tierrita así Rellenando ¿Seguro? Sí, hombre Segurísimo Bueno, déjame Conseguirle todos los zapatos Porque no me gusta Que ande así Uy, que no es esta máquina Ay, por favor Bueno No puedo ni mierda Uy, ya se importa Esta mierda No quiero problemas ¿Qué pues, entonces? Este, échale ganas ahí Dile Que tiene que rellenarme De toda esa forma Bueno, no puedo Pero voy a hacer lo posible Por poder pasar Para que él diga Este gallo Y me deje de un solo Aquí botando pierna Ok, está bien Ahora, ahorita vengo Solo falta que este primo mío Ay, no pueda Y le digo que pueda Mala puta Es la gran puta Donde se prende esta mierda Primo ¿Ah? Primo ¿Ah? Pucha, ¿le encendiste? Ah, este Todavía no ¿Y dónde se enciende? No, frégué, primo ¿Y cómo le estás diciendo Al patrón que podés Y no podés encenderla? Ah, vos sos bruto Uno, aunque le digan Que si puede hacer eso Vos decirle que sí Aunque después mire Cómo le hagas Para prender No, el patrón se ve enojar conmigo Mira, está timbrando Pero ¿y dónde enciende? Ahí se le mete la llave Encéndela ahí Ya se la metí Y caso que enciende ¿Encendió? Esperate, ya va a encender Ya, vos Me la voy a puchar Estos botones Encéndela Que los vayan el patrón Aquí, hombre Esperate, hombre Es que no enciende, hombre Encéndela, primo Que ha venido el patrón Y no ha hecho nada Nada ¿Y qué pasa? ¿Por qué no has oído tierra? Ah, este ¿Puedan tus zapatos de? Ah, gracias Mire, ve Es que dice Que no tiene gasolina ¿Cómo? No tiene gasolina El tractor No, papá Ya veo que usted no sabe Ni mierda Este animal no es gasolina Es diésel Ah, es diésel Pero ya le diste a estarear Sí, pero es que Es diésel Que no tiene No, no, no A mí se me hace Que usted no sabe Ni mierda Compadre ¿Vale? ¿Por qué no me dice? Dijiste si sabía o no sabía Sí, puede Menso Mira, papá Vájese de él Vájese de él Ay, Dios mío ¿Esto qué voy a hacer? Es el problema Andar metiendo a cualquier Menso al trabajo Mira Ponete a recoger Esa madera que tengo ahí Ya realmente Por darte El trabajo Vaya, pues está bueno Patrón Patrón Patrón, a él le urge El trabajo Pero entonces ¿Por qué inventa Que sabe manejar máquinas Si no sabe El pendejo Es que está mala Patrón ¿Cómo que? ¿Vos también Estás menso o qué? Anda, poneme a hacer algo A ese otro peludo desgraciado Que trajiste Ahorita, patrón Apúrate, menso Viejo Ahorita, patrón Desgracia, hermano Pero también es culpa Mía, hombre Por andar creyendo En cualquier menso Que sabe manejar Esta máquina Esta máquina No es para cualquiera Eso es para mí Que yo sé Que es gasolina Dice el menso Desde ahí Me doy cuenta Que no sabe Jolote Pendejo Este hombre La gran puc Chica Bravo Ya me estaba regañando Uy ¿Para qué quedan Estas pijepilonas Aquí? Pues mira A ver Llene palos Tapas con tabla Primo ¿Qué pasó? Me empegustió El patrón Por tu culpa ¿Y qué dijo El viejo amargado? Mira, ve Dijo el patrón Que coloque De esa forma aquí Porque él va a comenzar A jalar la tierra Para rellenar aquí Ah, está bueno Oíste Y allá es tu mazo En la camioneta Ahí hay todo No sé Andan Porque yo me voy a regañar Por tu culpa Vaya, pues está bueno ¿Y solo eso hay que hacer? Sí, solo eso Voy a poner la forma ahí Y él va a venir a tirar la tierra ahí Ah, vaya pues Dale pues Uy, qué facilito Que yo no voy a poder poner Esa tablona Está re fácil Ni clavo se ocupa Oh, no Bueno, aquí quedó Ah, qué chingada madre Con este vato Que me trajeron Y tú ¿Y tú qué estás haciendo ahí, menso? Ah, pues ya había puesto la forma ya Cingada madre Con vos, vato Te dije No te dijo el otro pendejo Que pusiera la forma ya Él me dijo Que cerrar aquí Ya cerré ya ¿Cómo vas a cerrar aquí, imbécil? No estás viendo Que tengo que pasar aquí Con la máquina Yo no sabía Es que yo doy nuevo aquí Voy a correr ahorita Voy a correr ahorita No te dijo el otro pendejo No te dijo el otro pendejo